Para tu ingreso a la institución, tanto el conductor de motocicleta como el pasajero, deberán utilizar el casco, así podremos prevenir accidentes. De igual manera, recuerda que la velocidad establecida para transitar en nuestro campus universitario es de 20 kilómetros por hora, para todo tipo de vehículos. Esta es la velocidad prudente para evitar que se presenten accidentes y si ocurre, vas a tener tiempo para reaccionar apropiadamente cuidando tu integridad y la del otro.